Esto es una parte, la tercera parte de las aventuras del pulpo Este pendejo borró la primera y la segunda, que no esté mamando Cállate, no te hagas pendejo A ver, vamos a seguir, hasta donde estamos, miren Estamos a medio puto cerro, sin tragar, sin desayunar, hijo de su puta madre Y, ahhh, la verdad es que se me subió Bueno, mira, como desde las 5 de la mañana estamos subiendo Nada más, vine a tocar, aleluya, 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 ¿dónde no? Mira este pendejo, ¿ya le pongo a detener o qué? No te pases de vergon marciano, si lo están viendo Pues por pendejos Mira el cerrito, el cerrito, no se ve al puto cerrito, a ver No, ni se ve al puto cerrito desde aquí Mira, allá abajo hay vacas, allá está un lugar por donde nunca pasó Dios Esos son los cabrones que nos están mirando Y que viva México, cabrones